La construcción del sentido de pertenencia escolar es afectada por las distintas valoraciones sociales que se hacen de las escuelas y sus estudiantes, según la condición de clase. Las clases altas asisten a escuelas asociadas con mayor prestigio y reconocimiento, y los sectores populares a otras que son mal vistas, estigmatizadas y desvalorizadas. Es decir, no solo contribuyen a construir, a reproducir o a legitimar jerarquías sociales, sino que de alguna manera constituyen a los propios sujetos que son estigmatizados, en este caso a los propios jóvenes, que se construyen identitariamente incorporando esos estigmas, considerándose menos de alguna manera en relación a los otros. Bueno, aquí, en México, pues, no sé si han visto que aquí emigran mucho con Ale, como que los ven muy burros, de que embarazan a la muchacha. Con frecuencia, los propios maestros se hacen eco de esta desvalorización, menospreciando las habilidades y expectativas de sus estudiantes. Bueno, este otro profesor siempre es como, nos baja, yo creo, yo siento que nos baja como el autoestima, porque siempre nos ando diciendo, no, este grupo debería buscarse, o sea, una función como cortar cabello o algo, y siempre nos empiezan a decir, no sé qué hacen aquí. Yo creo que afecta las dos cosas, afecta su propia subjetividad, porque se tienen que construir su identidad tratando de distanciarse de los otros y de permanentemente tener que demostrar que no, que ellos no son lo que se dicen, no, este, que no son bobos, que las chicas no se embarazan, este, que sí estudian, etc. Para fortalecer el vínculo de los adolescentes con la escuela y su bienestar general, se necesitan políticas y programas que revaloricen a las escuelas públicas, a sus estudiantes y a sus maestros. Una pertenencia de calidad requiere reconocimiento social. Proyecto Epes. Conocer para transformar.